Muy buenas gente, hoy traemos un nuevo escorpión, ¿vale? Se trata del escorpión dorado de Israel. Su nombre científico es Scorpion Maurus. Es un escorpión que tiene muchas subas especies, pero lo vamos a reducir a especies, ¿vale? Yo no me las sé todas y sé que no voy a llegar a grabarlas todas. Las subas especies más comercializadas aquí en España son Maurus y Palmatus, que son todos doraditos y similares, y bueno, tiene algunas como el Fuku, que es la tonalidad negra, pero bueno, lo vamos a reducir a especies, ¿vale? Vamos a verlo un poquito más de cerca, vamos a hablar sobre él. Bueno, vamos a sacarlo primero, ¿veis? Está aquí en este lado. Mira, mira, es como pica, es bastante malillo. Y bueno, esperad. Voy a hacerlo por vosotros, luego la colo... Bueno, ya se va a quedar ahí más o menos. Este escorpión, ¿vale? Habita en el norte de África y también en el Oriente Medio y tal. Se encuentra principalmente en zonas desérticas y semiáridas, ¿vale? Suele vivir siempre en madrigueras, algunas muy profundas, normalmente entre 15 y 70 centímetros, pero algunas suelen llegar incluso al metro, ¿vale? A veces se encuentra en zonas también cercanas a bosques o zonas un poquito de bosques secas, por así decirlo, y suelen ver madrigueras algunas muy cerca de otras. Mirad qué bonito. Voy a girarlo para que podáis verlo mejor. ¿Vale? Ahí. Se pueden enfocar bien. Vale. Suele medir entre 6 y 8 centímetros, ¿vale? De máxima su tamaño adulto, por lo tanto es pequeñito. Las coloraciones varían según las suas especies. Normalmente entra amarillo, marrón, incluso rojizo. Excepto otras suas especies, como ya hemos dicho antes, el fuscus, que es de tonalidad negruzca, ¿vale? Por ejemplo. Se alimenta de cualquier tipo de insecto. Es muy malillo. De cualquier tipo de insecto y tal. Lo normal en cautividad es que le demos una dieta basada en grillos, cucarachas y algún tenebrido de vez en cuando. Y bueno, esperad, envíase una cosilla. Vale. Lo hemos puesto aquí para poder grabarlo mejor, ya que dentro del fauna no se podía enfocar bien y tal. Sobre su cuidado lo mantendremos entre 25 y 32 grados durante el día y de 18 a 25 grados durante la noche, ¿vale? Aunque es verdad que en estado salvaje alcanza una temperatura mínima, digamos, bajen las temperaturas una brutalidad en invierno. Y bueno, puede llegar incluso a hibernar, digamos, a letargarse, mejor dicho, ¿vale? Como sustrato, a mí me gusta ponerle dos tipos de sustrato. Fibra de coco y turba. Para la zona húmeda, mirad en este lado, por ejemplo, que está su terrario. Y otra parte de arena desértica, de grava fina, de sílice, lo que queráis. A mí me gusta ponérsela así que él elija. Lo normal es que la parte de fibra o turba, que sea la parte húmeda, la pongamos en el fondo y la arena la pongamos en la parte de arriba. Así le damos un efecto bueno de madriguera, ¿vale? Y él mismo usará su madriguera. La profundidad le daremos más o menos unos 10 centímetros, ¿vale? ¿Por qué no hace falta darle 50 centímetros como en estado salvaje? En estado salvaje ellos van a buscar la temperatura, la humedad, ¿vale? Lo óptimo depende de la profundidad que ellos cojan en la madriguera. Por lo tanto, como en cautividad lo tendremos todo correcto, no necesitará esa cantidad de profundidad, esa gran profundidad, digamos. Suele ser bastante malillo, ¿vale? Un poquito agresivo, nervioso, adopta muy rápido la posturilla, ya lo estáis viendo. Y bueno, el veneno que contiene es una neurotocina muy floja, ¿vale? Se llama maurotocina de mauru, de la especie de escorpión. Se abrevia con MTX, pues interesa. Y bueno, es muy dolorosa, aunque no sea peligrosa, ¿vale? No vaya a producir la muerte ni nada a una persona, ¿vale? Me gusta pulverizarlo por lo menos una vez al mes, que beba y que coja temperatura, o sea, que coja el sustrato, humedad y tal. Y bueno, la coloración ya la hemos dicho, generalizando las suas especies. Suele ser entre amarilla, naranjita, marroncita, ¿vale? Y exceptuando algunas especies como el fusco, por ejemplo, que hay de tonalidad marrón oscura, negruca. Ahora buscaré una foto y la pondré y tal. Y pues nada, espero que os haya gustado, ¿vale? A ver si se puede dar un poquito mejor. Espero que os haya gustado y próximamente más. Gracias.